Otro Egotrip, one, two, three, subido a la palestra, vamos ahí, empeñado mi alma otra vez. Cruzo la avenida en mi mente un riff, de camino a aquella movida, iba teniendo hoy una epifanía. Esa noche entraste en escena, Eva se dio cuenta y su mirada me escupía. Empeñaría, asco y vergüenza, y cae la tarde del día siguiente, no pasa nada y aún me queda peta. Toco la guitarra y recuerdo tus tetas, pero me autocensuro y juro que me encantó que vinieras. Decirte que llevaba ya tantas ceruezas, como ahora no me entra un zumo y ese abrazo que me diste en la puerta. Y tu novio era un Godzilla, y todo eso a la vez, y lo mucho que tardaste en hablarme. Se me iban los ojos ayer, no podía dejar de mirarte. Se me iban los ojos ayer, no te podía dejar, no. Y me revuelvo encogido, y hago algún que otro juramento, que luego olvido. Cuando me vuelvo a encontrar, en algún sitio, cuando voy por las lianas, porque soy un insinio. Como un piso en Alabama, y un exorcismo. Y a mí mismo con fuerza, me daba asco y vergüenza. Y ahora me encuentro fatal, nada va a parar esta mierda. Miserias del día después, pagueo en una EF social, no me representan, y el último recorte de moral. Como lo cuentan, y los que manejan, con el viento a favor, mientras omea. Y me revuelvo encogido, y hago algún que otro juramento, que luego olvido. Cuando te vuelvo a encontrar, en algún sitio, cuando voy por las lianas, porque soy un simio. Como un piso en Alabama, y un exorcismo. Pánico a las puertas, aguantar tu mirada. Cuando te vuelvo a encontrar, en algún sitio, y ahora veo esta banana, porque soy un simio. Como un piso en Alabama, y un exorcismo. Una resaca de audiencia, lastivia, asco y vergüenza. Y se me iban los ojos ayer, no podía dejar de mirarte. Se me iban los ojos ayer, no te podía dejar, no. Se me iban los ojos ayer, no podía dejar de mirarte. Se me iban los ojos ayer, no te podía dejar, no. Se me iban los ojos ayer, no te podía dejar de mirarte. Se me iban los ojos ayer, no te podía dejar de mirarte. Se me iban los ojos ayer, no te podía dejar de mirarte. Se me iban los ojos ayer, no te siinä. se me iban los ojos ayer, no te留言. Se me iban los ojos ayer, no te pueden dejar de mirarte. Se me iban los ojos ayer, no te groundbreaking. Te ríe acá, te ríe acá